Buen día Julio, buen día a todos los oyentes. Secretario de Turismo y Desarrollo Económico. Sí, claro, es largo el título. Es largo, pero bueno. Siempre uno lo resume... Muy apuntado lo que es el desarrollo de la economía local también. Claro, claro, claro. ¿Y qué se puede lograr desde tu puesto de trabajo en cuanto al desarrollo económico? ¿Por qué puede que estén ligadas ambas secretarias? Bueno, muchísimo, muchísimo porque el turismo es la principal actividad del partido. Básicamente, de ellas se desperden todas las demás actividades, ya sea la construcción, que también es muy fuerte, en Pinar, pero que somos un destino turístico y genera todo ese tipo de movimientos. Así que es muy importante el turismo para la generación de empleo y que la ciudad esté en constante movimiento y la economía local mueva. Pero eso es muy importante, más allá del verano, que históricamente es importante, la temporada y eso vivía el pinabarense. Hoy tenemos una ciudad mucho más compleja, con mucho más servicio, con mucha más cantidad de gente que vive durante todo el año. Por lo tanto, sí hay que tener un trabajo fuerte en lo que queda en el resto del año, atrayendo turistas también, tratando de que la ciudad sea una opción, atrayendo inversión para que haya fuentes de empleo y así potenciar todo lo que es la economía interna. ¿Se habla de un perfil, digamos, del turista que quiere Pinamar o es muy amplio esto y recibimos a muchos sectores? En Pinamar recibimos a muchos sectores de turismo. Hoy tenemos, estamos en un año récord de lo que es ocupación y cantidad de turistas que visitaron la ciudad. Así que muy contentos con eso y ahora sí estamos encuestando, haciendo un trabajo de encuestas a los turistas que nos visitan. El año pasado se hizo una, en conjunto con la Cámara de Asociaciones de Hoteles. Este año no pudieron acompañar, así que la estamos haciendo nosotros desde la Secretaría de Turismo. Una encuesta con un universo de casi 2.000 casos, que es muchísimo, para poder compararla con el año pasado, para ver un poco cuál es el perfil este de turistas que recibimos nosotros, sobre todo en una temporada como esta que es muy importante analizar, que es una temporada casi plena, porque tuvimos picos de 98,5% de ocupación, que es un montón. Así que, por supuesto, hay que analizarla para poder tomar decisiones a mediano plazo, corto plazo, que es en invierno, ¿no? Bueno, habrás leído lo de Gesell, bueno, obviamente lo que pasó a partir de la muerte de este joven. Sí. La última acción del municipio es la intención de cerrar el complejo bailable, o los miliches grandes, los de los más grandes. Los. La idea, entendemos, que es recortar la posibilidad de que vayan jóvenes a la ciudad. ¿Vos cómo lo ves esto para Pinamar, o si nos puede influir en algo? Sí, yo creo, siempre hablamos que las prohibiciones a veces generan un poco de grieta, a mí no me gusta tanto hablar de prohibición, sino de concientización, y generar contenido y contención para todo tipo de visitantes, incluidos los jóvenes, ¿no? ¿Pinamar lo hizo? Pinamar lo fue haciendo. Bueno, desde que cerró el boliche más grande que teníamos acá, se trabajó con Martín, sobre todo, para poder incentivar a que surjan diferentes actividades, no sé si actividades, sino ofertas nocturnas, mucho más chicas y más cuidadas para que no pase, o que haya mucho menos posibilidades, porque todo puede pasar, de lo que pasó en Villagesel, ¿no? Los jóvenes es un nicho muy, que está en una línea muy finita, muy delgada, de control, primero por la edad, ¿no? Porque por ley uno es menor o mayor a partir de un día. Sí, pero sigue siendo joven. Como si cambiara la cosa, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, yo también fui chico y querés entrar igual, tenés 17, tus amigos entran de 18, vos también querés entrar, así que hay que tener mucho cuidado de incentivar ese tipo de turismo, pero sí, creemos, y tenemos a la opinión de haber contención para ellos, y tenemos opciones para que los que vienen tengan algo para hacer, ¿no? Que las ciudades no sean emboles, porque también está bueno que se hayan cosas. Claro, eso, eso, güey, digamos, que no sea un extremo. Ahora se fueron a un extremo, creo que fue un extremo lo que pasó también. Sí, por supuesto. Entonces, de a poco se van a ir acomodando, supongo, Gessel, para ir teniendo una oferta más, más, que no sea tan apuntada a ese turismo joven, ¿no? Sí, hay un hecho, un aspecto que es, me parece, eje de todos estos episodios, que es el alcohol. Exacto. Habría que hacer mucho hincapié en esto. Bueno, después del episodio lamentable que pasó con Fernando y Gessel, acá hubo una fiesta muy importante con un trapero muy conocido, que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre. No importa. Pero tocó en el boutique. Porque él tiene una letra con un 7. Caso no. No, ese es Catriel. Ah, ese es Catriel. Ese es Catriel. Ese vino a tocar acá con Movistar. Ah, es cierto. Sí, ahora se me fue. Bueno, pero... Bueno, muy conocido en Trapp, es uno de los más convocantes, y solicitamos y trabajamos con el prestador, que era, en este caso, un parador en la playa, para que no haya alcohol, y no hubo alcohol. Pasaron cerca de, entre 5.000 y 8.000 personas, jóvenes, se divirtieron, se les dio agua, tomaban algún trago sin alcohol, y estuvo bueno el evento igual. Y eso es lo que hace sostenible a la oferta nocturna en el tiempo, ¿no? Porque vos podés preparar la ciudad para que vengan jóvenes y tener estos boliches, pero te pasa un evento como el que pasó puntual, y te deja de ser sostenible. Sí, igual el corazón de alcohol no pasa solamente por la vía pública, la famosa previa, la venta a domicilio, hay un montón de laterales que hacen a que la persona termine en un evento alcohol. Ah, el Duque, el Duque, el Duque. El famoso Duque. Ok. Bueno, ¿y cómo hemos estado en ocupación? Ya sabemos, hemos hablado de los números de enero, y febrero, que era una gran expectativa. Febrero, la verdad que, bueno, en enero sí fue muy buena. Está raro febrero. Está raro febrero, bueno, pasa que justo hubo un cambio de quincena en un fin de semana, ¿no? Enero estamos muy contentos porque con estos picos que te conté, que el 98,5% de ocupación, que es casi pleno en los fines de semana, después tuvimos un promedio general de un 92,7%, que es un montón, y febrero estamos con muchísimas reservas y muchísimas consultas, mejores que el año pasado, en cantidad, todavía no tenemos certera la ocupación, porque eso va a ocurrir luego de la primera quincena, vamos a saber certeramente cuánta gente se quedó, realmente cuánta gente ocupó cada hotel, las inmobiliarias, las casas, ¿no? Así que cuando tengamos la, cuando pase la primera quincena, me vengo de vuelta a la radio, le cuento cómo estuvo febrero, sí, ahora tuvimos el recambio en el medio del fin de semana, que seguía mucha gente, entraba mucha gente, fue un mix, y así que lo vamos a ir viendo en el transcurso del mes, pero viene muy bien, en cantidad de reservas, mucho mejor que el año pasado. Bueno, yo te preguntaba el perfil del turista, evidentemente hay un cambio entre el que vino en la segunda quincena de enero y el de ahora, de febrero. Se ve que era mucho joven la segunda quincena de enero, y en febrero más tranqui, más familiar. Siempre, ¿no? Es más familiar, ya a veces en los autos que vienen con las reposeras arriba, la cantidad de cosas, es mucho más familiar, porque está mucho más cerca también del inicio de clases, entonces ya vienen para más familias, con chicos más chicos, y los jóvenes ya se quedan, ya empiezan su año, digamos, en cada lugar donde viven, ¿no? Bueno, ¿tenemos fin de semana largo por carnaval? Tenemos fin de semana largo por carnaval, la verdad que estamos preparando los carnavales, estamos trabajando muy en conjunto con deportes y con cultura para todo tipo de eventos. Este fin de semana, antes del carnaval, tenemos Valeria Corre también. Sí. Hay un montón de eventos deportivos a lo largo de enero, que hubieron a lo largo de enero y hay a lo largo de febrero, está bueno que se siga la agenda de agenda.pinamar.gov.ar, que está bueno, para poder saber y aprovechar cada uno de los eventos que haya, también en el Instagram de Pinamar, que es Pinamar Turismo. Bueno. Y sí, tenemos después los carnavales, que es un fin de semana lindo para hacer fin de temporada, que generalmente viene mucha gente, así que bueno, ahí estamos con cultura trabajando para tratar de llevar adelante los carnavales, que están buenos, a Valeria le viene bien, históricamente se habían cortado de hacer, ahora se volvieron a hacer, buscándole la vuelta, tratando de ser creativos, porque la verdad estamos con un presupuesto muy acotado, así que estamos hablando con algunas marcas que históricamente hacen publicidad en Pinamar, para ver si pueden sponsorar alguna parte, tenemos que ser muy creativos hoy en día, estamos con una situación compleja en la economía local, del municipio institucional. Bueno, y después tenemos el Enduro del Verano, que no es nuestro, o sea, no se hace acá, pero trae también una movida. Sí, trae una movida, a ver, por eso es importante... Se corrió una semana la fecha. Se corrió una semana. Sí, se corrió una semana, pero bueno, es importante, porque la mayoría de la gente termina parando en Pinamar, ese tipo de gente. Claro, hay mucha gente que viene acá. Y también está Laberizo, que toca en Madreaga, también en Carnaval. Sí, el 22. Toca acá cerquita, acá en la Invernada. Eso también está bueno, porque al final muchos, bueno, duermen acá, ¿no? Cuando vienen a... Sí, claro, totalmente. Así que está bueno siempre trabajar en conjunto con los demás destinos, porque para poder ser estratégico con las fechas y tener turismo a nivel costo atlántico, ¿no? Bueno, lo mencionamos un poquitito de la situación económica, es, digamos, si la tuvieras que calificar de 1 a 10 del municipio o de tu área, ¿en qué número le pondrías hoy? Siendo 10 lo mejor, 1 lo peor. Hoy está en cero. Menos que lo peor, ¿no? Nada, digo, hoy está en cero, es un chiste, porque no hubo aumento, hubo aumento cero hasta ahora, hubo cero actualización de las tasas, digamos, para lo que es el presupuesto 2020, eso genera una situación compleja, porque lo que se está pidiendo básicamente es poder tener dinero en este caso, para poder mantener la municipalidad con los servicios básicos, ¿no? Es una, o sea, las municipalidades empezaron a ser cada vez más complejas desde hace tiempo, ¿no? Teniendo cargo lo que es, todo lo que es salud, haciéndose cargo también de la seguridad, que son, por ley, son responsabilidades de la provincia, pero el municipio se vuelve cada vez más complejo, la gente cada vez demanda más, entonces se tienen que hacer, o sea, los municipios se tuvieron que hacer cargo de esos servicios, y que son costosos además, pero el ciudadano a pie lo reclama, porque realmente se necesitan, Sí, claro, algo que no se puede dejar de... Alguien lo tiene que dar, alguien lo tiene que dar, y el primer reclamo de un vecino es el intendente, así que, son sistemas y servicios costosos, y la verdad que estamos en una situación muy complicada, de no poder tener un presupuesto actualizado, porque la verdad que esos sistemas, y mantener el municipio de una manera normal, ni siquiera con mucha inversión, hoy en obra pública del municipio, digamos, es costoso, y tener una actualización cero es muy difícil. Para que te des una idea, es muy fácil, te hago un ejemplo muy claro, el municipio necesita, necesitaba el año pasado para vivir, para mantenerse, 10 pesos, a lo largo de los años, se fue actualizando las tasas, a muchos valores más bajos que la inflación, por lo tanto el municipio contaba con 8, para poder mantener algo de 10, ya te quedan 2, ya te quedan 2 pesos en déficit, una inflación del 50%, el costo se te va a 15, pero vos seguís con 8, y tenés buena recaudación, recaudar 7 y medio, ponele, y cómo se para cubrir los 15, ahí hay otra versión, de esta misma historia, la que dice la oposición, que también es atendible, es escuchable, que dice que ha habido, una actualización escalonada, con lo cual, por momento fue, hasta 5 puntos arriba, del costo inflacionario, lo que pasa es que de acuerdo, a que periodo tomes, claro, y bueno, la inflación es constante, y eso lo que marca las cosas, lo que importa acá es, es la caja de todos los meses, básicamente, que es lo que está pasando hoy en día, de no poder llegar a cubrir, los costos de sueldos, estamos muy ajustados, se está pidiendo descubierto el banco, el presupuesto es un, es el dibujo, de lo que uno va a hacer, durante todo el año, de cómo se va a mover el dinero, cuánto va a ingresar, cuánto se va a gastar, durante todo el año, cuéntale impronta de lo que va a hacer, tenemos valles de recaudación, tenemos, claro, hay estadísticas, bueno, el tema acá es que se perdió en dos meses claves, que es enero y febrero, en cuanto a recaudación, que son los meses donde más se ha recaudado, porque no solamente, se ha recaudado las tasas, como todos los meses, sino también, entran, muchos cánones de publicidad, de ocupación del espacio público, derechos, hay un montón de, de ingresos que, que surgen en enero, bueno, los cánones de bañarios, los bañarios están pagando todos, con un módulo del año pasado, están pagando lo mismo que el año pasado. ¿Hasta dónde podés aumentar, y que no ahuyente al inversor, por otro lado, no? No, por supuesto, igualmente, por ejemplo, los cánones de, de playa, de pronto, los cánones de, de publicidad, habían tenido su, su descuento, para actividades que tenían, un valor agregado, bueno, pero, nunca se actualizó la tasa, entonces te quedan un poco, bajos. Despasados. Y también viene mucha gente de Buenos Aires, que viene a verañar, o sea, tiene su casa en Pinamar, viene a verañar a Pinamar, aprovecha este mes, para poder saldar su cuenta, para poder pagar, a lo mejor, todo el año, de la casa, y hoy en día, está con un valor, o sea, igual que el año pasado, que es bajo, después de una inflación del 50%, más del 50%, al municipio no se le escapa, el aumento de costos también, ¿no? Entendido. Y el empleado, que viene a paritaria. Lógicamente, sí, sí. ¿Han tenido algunas denuncias de estafas en alquileres? Han habido, no, sí, al principio de verano hubo un par de notas de algunos portales web, que habían estafado, estuvo trabajando en eso, Pablo Bertosi, desde el MIC, y después, hace poco, en verdad hubo quejas, reclamos, por el aumento del consumo en dólares, ¿no? a veces hacían reservas por booking o páginas, que tienen su domicilio legal en otro país, entonces, al hacer la reserva por ahí, te llegaba con un costo adicional, y venías acá, y si pagabas, con tarjeta directamente, o acordabas directamente con el hotel, te salía un 30% más barato, ¿no? En este caso. Así que hemos tenido algunas, algunas quejas de eso. Bueno. Bueno, está bien. Son cosas que exceden a Pinamar, esos. Sí, sí, uno lo conversa, después hace el reclamo, a veces te lo pueden, de evitar, ya te lo devuelven en la tarjeta de crédito, y chao, porque cancelan la reserva, y terminan reservando directamente con el hotel, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajó la gastronomía? ¿Qué se sabe de la gastronomía? Porque sí, tiene un ritmo distinto a lo que es el resto, ¿no? Por supuesto, hotelería, por ejemplo. Sí. O por ahí ves hoteles que están muy bien, pero gastronomía que quizás no. Sí. Bueno, en promedio, la cantidad de ocupación, o sea, la ocupación de la temporada hasta hoy, viene un 22% arriba de lo que fue el año pasado, que es un montón. Y analizando un poco lo que es el consumo, la gastronomía, supermercados, viene un 10%, un 12%, perdón, arriba del año pasado, que es menos que la cantidad de ocupación que vino. Es bueno que haya un aumento de consumo, pero lo que está costando mucho, sobre todo los hoteleros y gastronómicos también, es la rentabilidad. Claro. Y no te alcanza. Final, ¿no? Los costos aumentaron, y por ahí uno no aumenta como aumenta la inflación. Tampoco podés. Es el ejemplo del presupuesto volviendo para atrás, ¿no? Es que no podés tampoco. No se pidió el aumento de la inflación, se pidió, se está pidiendo menos últimamente. Porque si no, no parás la inflación tampoco nunca. Entonces, sí, la rentabilidad cuesta, nos lo dicen, lo sabemos, que aunque trabajes más, por ahí la ganancia no es la misma que ese porcentaje de trabajo extra, digamos. Así que, pero contentos porque el consumo levantó con respecto al año pasado, bueno, hay que seguir trabajando para que vuelva a subir, ya es un problema macroeconómico, ¿Y el tema bañarios? Bañeros con la ocupación de carpas, muy bien, muy bien con picos, o sea, los fines de semana casi, la mayoría con picos del 100%, un promedio general de 90%, que es muchísimo, porque siempre los fines de semana baja, digo, en la semana baja, y también, bueno, tuvimos muchos días de sol, ¿no? ¿Tenés idea del valor? Sí, tuvimos una temporada muy buena con respecto al clima. ¿Tenés idea del valor? Y por favor que lleva un poquito así. ¿Del valor promedio del alquiler diario de una carpa en Pina Mar? El valor promedio está entre 1.500, 2.500 pesos, a uno puede estar entre 3.000 en el Cariló, más o menos, más o menos. Después pasa mucho que es como, es oferta y demanda, y si de repente te quedan dos, un día, y viene la familia, el mediodía, y quedan pocas horas por ahí, ¿no? Pero siempre se fija un parámetro de movilidad, es decir, bueno, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo al mercado, pero siempre tenés un parámetro, ¿no? Sí, lo bueno es que en Pina Mar tenemos mucha cantidad de oferta, y diferente tipo de oferta, así que por eso digo, es bastante amplio la diferencia, entre 1.500 y 3.000, pero bueno, tenemos diferentes localidades, apuntadas a diferente público, entonces está bueno que sea opción. ¿Se pudo ordenar el tema tránsito de la frontera para allá? Sí, muchísimo, ¿Se ordenó muchísimo? ¿Cuatro y eso? Con la nueva entrada, que se hizo previa a la salida, antes era entrada y salida, ¿se acuerdan? Ahora se separó, digamos. Entonces era muy difícil ahí, o sea, era fácil entender dónde estaba la entrada y la salida, cuando entrabas a la frontera, digamos, ¿no? Pero cuando venías a salir de la frontera, que tenías que subir un medano gigante, se mezclaba con los que entraban, con los que salían, los que se encajaban, era un lío, hoy tener el acceso muy diferenciado estuvo bueno, además se consolidó un poco el suelo de la entrada, cosa que no se quedan encajados, ni bien subís, muchas veces pasaban eso, subían, se quedan encajados, entonces era un lío, podían estar remolcando, había gente que entraba, que entraba con envión para no quedarse, entonces, nada, corría riesgo, estuvo más ordenado, hay que seguir trabajando igual en la concientización de la gente, sobre todo de cuando le dan el cuantico a los menores, ¿no? Eso es lo más... Sí, hemos visto las picadas que se arman en la arena, siempre se arma una picada, se está armando en espacio privado, que en verdad, tan limitado por carteles, que no se puede ingresar, obviamente la gente ingresa igual, es un trabajo verano, verano, para ir mejorando, ahora hay una propuesta, tiro la primicia, pero todavía no hay nada concreto, de por ahí hacer un, ingresando desde la ruta a la frontera, hacer un centro de salidas, para hacer test drives, ahorrar un poquito lo que es el tránsito en la frontera, pero bueno, ya es un privado que viene, en verdad, a organizarlo, en espacio privado, abrir una entrada desde la ruta, las entradas desde la ruta están abiertas, vos entras por ahí, si querés entras por ahí, hay caminos, pero que te encuentres con un lugar, donde te reciban, una explicación de manejo, y tengas un lugar, un circuito armado para ese fin, para ese fin, exactamente, no sea un descontrol, digamos, que cada uno vaya por donde quiera. El tema de, que se había comentado ya hace algún tiempo, lo comentó Martín Yesa, el tema del tener el casino, acá en Bunge Intermedia, ¿en qué quedó eso al final? Eso que, había sido una licitación de la provincia, de loterías y casinos, donde uno se adjudicó, se adjudicó una empresa, o persona física, no recuerdo bien, pero creo que es una empresa, y quedó frenado, después de la transición de gobierno a otro, esperemos que se reactive, y se construya este año, sería, sería buenísimo, porque incluía un centro de convenciones, y su opinión le vendría muy bien, para lo que es turismo de reuniones, durante el invierno, ¿no? Claro. Así que, ojalá que se concrete, y se termine de, bueno, de hacer. ¿Y el tema de Acuasol? Y hay que sí trabajar mucho la conciencia de las personas, pues yo no estoy muy de acuerdo, en verdad, con el juego, ¿viste? Claro, para que sea un atractivo, turístico, genial, pero hay que trabajar mucho la conciencia de la gente, para que, ¿Y te decía lo de Acuasol? Lo de Acuasol está, estuvo, antes de ayer, estuvo el inversor, que es el dueño de Acuasol, de Marroblana, en el consejo ya se trabajó, en verdad, el cambio de zonificación, Ya se aprobó eso. Están viendo si, si tiene un plusvalor, no tiene un plusvalor, de plusvalía, digamos, por poner el Acuasol ahí, pero, pero todavía están con intenciones de, de seguir y continuar con el proyecto, así que sería buenísimo para Pinamar, tener un, siempre que esté cuidado, ¿no? Que se, que pase todos los controles, del agua, que pase todos los controles, ecológicos, los impactos, del estudio mental. Con el correr de las horas, se pone un poco, a la discusión nuevamente, de si conviene o no conviene, desde los geológicos, geológicos. Bueno, eso tiene respuestas, hay que contratar especialistas en eso, que te digan que sí, que se puede o no se puede, sé que el agua recircula, no es que está todo el día, constantemente sacando agua, y habría que, ellos, o sea, un especialista debería definir si se puede o no se puede. Claro. Entendemos que hicieron impactos, hicieron estudios, y se podría por eso, si no, no hubiese seguido la insistencia de poner el parque acuático, y obviamente como piramarenses, y también ahora como parte del equipo de gobierno del municipio, sí queremos que se haga cada uno de los estudios que se tenga que hacer, para que eso sea seguro, y no impacte negativamente en el ecosistema ambiental. Sí, claro, claro. Sí, porque después se pagan todas esas cosas, ¿no? Seguro, seguro. Te salto de un tema al otro, así como lo hace Julio también. Vemos que hay un déficit de señalética muy importante en Piramar. Es verdad. La verdad es un desastre. Porque hay carterería de todas las épocas. Es como que vamos heredando carterería hasta que se los come la naturaleza. Es verdad que hay uno en Show que tiene una... Es peticito. Los monolitos esos... Una enredadera, ¿no? Sí, sí. Ya quedó bajo la enredadera. Sí, sí, son muy naturales. Unos viejos que eran lindos. Tenía el mapa de Piramar. Unos anchos de madera. Ah, sí, también. De alguna forma... También. Sí. Sí, es un trabajo que tenemos que hacer en invierno. Hay que hacer un reglamento de todo lo que está... Que mucho tiene que ver con turismo, ¿no? Sacar... Sí. El que anda preguntando cuáles son las calles, generalmente es el turista. Exactamente. Lo tenemos analizado, digamos, lo tenemos en uno de los puntos en los quehaceres durante el año que tenemos un montón de propuestas para hacer y cosas que queremos desarrollar y mejorar en Piramar. Y uno, en el tema este de carteles, que si hay un montón, viejos también, que ya ni se ve lo que tenía el cartel. Sí, China. Está desteñido, lo que sea. Ordenarlo y ponerse en el ética al estilo Piramar, ¿no? Cuidada de madera, que sea sustentable. Y no poner cosas... Financiada... En su momento se hizo publicidad con eso. Financiada por... En su momento se hizo publicidad con eso. Sí. Mira, lo ideal es que lo financie un privado. Digo, si el Estado está en la situación de no poder pagar... O llegar... Muy complicado llegar a pagar los sueldos. Tener que invertir en señalética. O dejar de pagar sueldos, invertir en señalética. Pero creo que se tiene que hacer una... Hay que hacer un relevamiento, ver lo que se quiere poner y hacer una licitación. Y si hay una empresa que lo quiera sponsorear con una publicidad muy cuidada, chiquita, que no sea el impacto principal la publicidad, sino el cartel y la información institucional del municipio, pero por ahí que esté sponsoreado por una marca. Yo creo que tiene que haber a una marca que lo quiera hacer. Ahora, somos medio insólitos. Voy a hacer una crítica, quizás ni siquiera a este gobierno, ¿no? A Pinamar, todo. Porque siempre ha tenido que recurrir al sponsoreo para hacer cosas que son básicas, ¿no? La señalización de la ciudad. O sea, es una cuestión que... Ni se cuestiona, digamos. Claro. Pero esas cosas están en un presupuesto cuando se manda al Consejo Liberante. Es un ejemplo, ¿no? Tanta plata para la señalización de la ciudad. Tanta plata para sueldo, tanta plata para mantenimiento de las calles, tanta plata para salud, tanta plata para seguridad. Servicios básicos. Pero si no se aprueba directamente, ¿cómo haces? O sea, volvemos nuevamente al eje de la cuestión. Tenés que usar lo que tenés, que es lo poco que te queda, para tratar de... O sea, tenés que tomar decisiones con prioridad. Y la prioridad son los sueldos en este momento, porque... ¿No se puede hacer a nivel municipal? Se podría... ¿Con mano de obra municipal? Sí, se podría, pero tenés que tener, por lo menos, por supuesto, para comprar los insumos, ¿no? Para comprar la madera, para comprar la pintura, para... Después, por supuesto, que el empleado municipal va a... Bueno, tan mal no estaremos, digo, ¿no? Como para no poder comprar, este... Bueno, no sé, ¿de qué plata se habla? Pero... No, bueno, es un costo. Es un costo más dentro de... Los medios no se hacen granos de arena, bueno, son un par de granos de arena más de lo de presupuesto municipal. Bueno, todo siempre nos lleva al mismo tema, presupuesto, actualización... Sí, lamentablemente, por eso digo, pero no está mal ser creativos y tratar de buscar la vuelta para que al municipio le cueste cero por ahí y que la inversión la ponga una empresa. Es lo público, la famosa inversión público-privada. Sí. El público te deja poner en un cartel, en vía pública. Y el costo lo asumirá. Pero vos tenés que hacer el costo de... Tenés que asumir el costo de cartel, la... Todo lo que es la colocación, mantenimiento, y le podés poner... La ciudad de Buenos Aires ya no tenía. Viste que tenía en las calles, por ejemplo, en las... En lo que es cartelería de calle, con un pequeño... Una pequeña imagen de marca abajo. Pero que, obviamente, lo principal sea la comunicación institucional y lo secundario... Seguro. Bueno, acá, de hecho, ya estuvo así, ¿no? Acá, hace mucho... John Fuss estaba, ¿verdad? Hace mucho... John Fuss, en la época de los monoritos de cemento, que todavía hay algunos que están vigentes. Ilusión de cemento, eso que lástima. Eso tiene que ser de madera. Bueno, pero fueron los que todavía están en pie, en algunos casos, Sí, me gusta sacarlos después. Ante la falta de mantenimiento. Sí. Más que nada. No, eso es... O sea, si se fueran de madera y se mantuvieran... Se espodren. Y se mantuvieran... Hay que pintarlos todos los años. Claro. Sí. Bueno. Uno de los tantos temas... ¿Qué tanto le afecta? Y yo, por mí, yo ya estoy satisfecho con las preguntas, pero... ¿Qué tanto le afecta el de este paro de guardavidas al turista? Porque recién decíamos con Julio, digo, Julio, no te hagas problema el turista, va, compra los churros del topo, ahí se va a tomar mate, aunque no pueda entrar a bañarse. El turista se va a bañar igual, va a ir a la playa igual. Lo que sí, no es agradable tener una movilización frente tuyo cuando estás en una carpa, o sentado en una reposera y le haciendo un libro, ¿no? Bueno, y hay una situación social para contemplar también. Y esto es un problema entre privados en el fondo porque es bañarios... Sí. Los bañarios... La situación de... Con la situación de guardavidas. No, el tema es si se clausura el bañario y... El tema de la situación de la noche es un problema mayor que no estaría bueno que ocurra. Sé que la negociación estaba muy cercana a consensuarse. Espero que lo consensúen, porque no... Hasta hace un rato el mismo Fernando Spines nos dijo que no, que estaban en un punto, muerto con la noche. Bueno, está en un cuarto intermedio. Claro. Está en un cuarto intermedio. Yo sé... Sé que están cerca en las dos puntas están cerca de consensuarse, pero bueno, si está frenado porque hay una de las dos puntas que no está... No está tardando de llegar al acuerdo ese. Ojalá que lleguen porque sí es... Sería... La verdad que es muy desagradable que haya turistas que hayan adquirido un servicio y no tengan, ¿no? No los van a condenar. Claro, por eso te digo. Bueno. Impacta, impacta negativamente, por supuesto. No, no, no... Sé que entre jefe de gabinete Lucas Ventoso que tiene cargo de lo que es Seguridad en Playas estuvieron reunidos tanto con los guardabidas tanto como con los funcionarios de playa para que por favor lleguen a acuerdo. Juan, gracias por visitarnos. No, de nada y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a una pausa. Dale. www.rararadiopower.com.ar Número 1 en audiencia Power